Música Soy Nino Rodríguez, productor, criador Vendo los terneros al destete y las vacas para invernar Y algún refugio de vaquillona Tengo un sistema rotativo, dándole descanso a los campos No tengo una regla fija, sino que de acuerdo a los predios que voy viendo mejores Con donde voy ingresando los lotes Los manejo en 6 o 7 lotes Vaquillona, ternera y vacas de cría Ha sido muy importante tener el apoyo técnico mensualmente El intercambio con los técnicos me ha sido favorable siempre De cambio de ideas, de si cuadra algún manejo que he estado haciendo macho O que quedaría mejor de otra forma La jornada de hoy para mí fue muy productiva De tener las opiniones de todos los productores y los técnicos que vinieron Es muy valorosa para uno y te dejan pensando y sacando conclusiones Hoy me va a quedar eso Creo que para salir evaluándolo Y bueno, la jornada con el técnico siempre me ha sido provechosa También quedo carburando muchas veces y cambiamos idea Y no sé si han dado los resultados que se esperaba Pero creo que son muy importantes para uno, para el productor Para mí como productor Pertenezco a un grupo de productores Y funcionamos con un asesoramiento técnico Y llegó un momento que quedamos sin técnico Y seguimos funcionando como grupo Y después volvimos a tener la asistencia técnica Y eso me viene ayudando desde el 2006 creo que fue Iniciamos el grupo Y ahí fue un cambio radical Total de cómo trabajábamos A lo que hemos ido logrando también por ese lado Y ahora con este proyecto Por supuesto que creo que ha avanzado también un poco más ¡Suscríbete al canal!